Gracias, Presidente. Yo creo que hay temas que hacen a las cuestiones de forma y de fondo. Porque los principales que tienen derecho a hablar sobre este tema son los propios venezolanos. Y hoy, en esta sesión, no están. Solo hay un compañero diputado y los demás no están. Por tanto, si partimos de esa base, creo que lo importante es poder abordar este tema con los propios involucrados. Como lo hemos hecho desde el Parlamento del Mercosur con los diferentes problemas que nos hemos planteado a lo largo de, por lo menos, esta nueva etapa. Porque también hay que recordar que la última vez que tuvimos que discutir la sanción por la aplicación de la cláusula democrática a un país, en ese caso fue a Paraguay, este Parlamento estuvo cerrado dos años porque no tuvo quórum para resolver el tema. Y cuando nosotros discutimos en la mesa directiva este tema, lo discutimos también con esa sintonía. Porque más allá de nuestras posiciones ideológicas de cada uno de nosotros, lo que planteábamos y siempre lo que tuvimos como rumbo estratégico fue que en realidad esta institución siga funcionando. Porque creemos en la integración, porque creemos que el Parlamento tiene que tener una vocación que el Mercosur, por su propio funcionamiento, no lo tiene. y que en última instancia es el representante de un elemento bastante menospreciado en el conjunto de nuestros pueblos, que es la política, con mayúscula. No la politiquería, sino la política. Por tanto, Presidente, nosotros somos los que entendemos que más allá de que, por ejemplo, la delegación venezolana mayoritaria de los parlamentarios venezolanos son de oposición al gobierno y nosotros tenemos una posición diferente, entendemos que tienen que tener voz y que tienen que tener voto. Pero además lo hemos discutido francamente con ellos. Por tanto, yo creo que tratar de meter una discusión cuando los propios involucrados no están le hace mal al Parlamento, le hace mal a este recinto y le hace mal al Mercosur. Y creo que no es la forma. Por tanto, Presidente, lo que nosotros vamos a plantear es primero que nada que esta discusión no se dé hoy, que se dé cuando estén los propios venezolanos, que son uno de los principales actores que tiene que tener este Parlamento en ese sentido. Y segundo, ahí podemos discutir las cuestiones también de fondo sobre las sanciones, porque ahí también tenemos divergencias acerca de si está bien aplicada la cláusula, acerca de si fueron correctos los procedimientos o si fueron jurídicos los procedimientos que se establecieron antes de la cláusula, porque a Venezuela se suspendió antes de aplicar la cláusula y nosotros resolvimos también que los hermanos parlamentarios de Venezuela sigan con voz y con voto en este Parlamento. Y por tanto, tenemos que discutir muchas cosas. No solo si le aplicamos tal mayoría o tal minoría a las resoluciones de este Parlamento. Por tanto, Presidente, nuestra posición es que este tema tiene que ser abordado con la integralidad que se merece, con la mirada que se merece y sobre todo que estén todos los involucrados. Porque si hay algo que hemos hecho los parlamentarios del Mercosur y este Parlamento fue siempre tratar de echar aceite a una situación compleja. Y las declaraciones del Parlamento del Mercosur han sido de los pocos ámbitos internacionales que han reflejado esa sintonía, más allá de nuestras posiciones con respecto al tema de Venezuela. Y me parece que es lo que tenemos que mantener. Y no tratar de resolver por vía administrativa un problema político que es bastante complejo y es mucho más complejo de lo que nos estamos planteando. Muchas gracias, señor Presidente.